¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos este triste adiós ¿Cómo me pides que ya no? Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si con volverse a mirar Tan solo con verse pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no? Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir Y sabes amor Ruego a Dios ¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos este triste adiós ¿Cómo me pides que ya no? ¿Cómo me pides que ya no? Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si con volverse a mirar Tan solo con verse pasar Estoy muriendo de dolor Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no? Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir Juan Martín Primera Juan Martín Primera Juan Martín Primera